Ah, bueno, indio, bass music Yo pensaba que Cupido a mi me había olvidado Cuando de repente en tu camino me ha cruzado Agradezco y lo digo con orgullo Poder ser merecedor de todo ese cariño tuyo Te conocí y no pensaba conocerte Tú no sabes cómo duele cuando yo no puedo verte La sonrisa de mi rostro se desaparece Nos unió una razón, esto no fue por accidente En poco tiempo, mis pensamientos te has robado Aquí está la muestra de lo que es un hombre enamorado Que desea día a día tenerte a su lado De tus besos y caricias, este es el resultado Tu compañía a mí me trae paz No soy tan ambicioso, no pido nada más Ser aceptado por tu abuela como hizo tu mamá Soy sincero, soy honrado y me sobra humildad Dime si ella nunca se enamoró Si no tuvo ese hombre que no se rindió Lo que se propuso, vencer adversidades De luchar día y noche sin importar las tempestades Yo sé que tú eres su niña apreciada Pero ella puede entender que estás enamorada Que eres joven con ganas de vivir Y que aquí está este hombre para hacerte feliz Necesito ver más tu rostro sonriente Pues mírate en una foto no es suficiente Y es que eres tú la que me hace feliz Y es que yo necesito de ti En esta canción solo yo cantaré Y lo que expreso lo debo en tu corazón Quisiera saber un poco más de ti Y conocerlo a fondo solo tú y yo Solo rezo al señor allá en lo alto Que escuche mi plegaria y consuelve mi llanto Pues no aguanto Seguir en agonía Estando separados Y no pasar el día Cuando llamas Me vuelve el alma al cuerpo Las palabras se me escapan Pues corren a tu encuentro Yo no encuentro Aún la solución Para poder estar unidos Sin preocupación A tu niño Lo llevo presente Pues tú sabes que soy padre Y sé lo que se siente Ojalá Lo pueda conocer Que sepa la hermosa madre Que ha de tener Tus cualidades fueron Las que me cautivaron A enamorarme de ti Y los caminos me llevaron El amor Hoy sé lo que se siente El haberte conocido Mi corazón no se arrepiente Espero que te guste Mi dedicación Pues has sido La musa De mi inspiración Cada una de esas palabras A ti te llegará Cada frase que te escuche Te identificará Recuerda Recuerda Que este que te canta Es un simple hombre Que la distancia ya no aguanta Espero Lo podamos remediar Y que juntos tú y yo Podamos estar Necesito ver más Tu rostro sonriente Pues mira Tengo una foto No es suficiente No es suficiente más Y es que eres tú La que me hace feliz Y es que yo Ay necesito de ti Necesito de ti En esta canción Solo yo cantaré Y lo que expreso Lo debo en tu corazón Quisiera saber un poco más de ti Y conocen a fondo Solo tú y yo Mi amor Mi amor Tu y yo No es suficiente más de ti No es suficiente más de ti Gracias.